Le estamos cumpliendo al Plan Nacional de Vacunación COVID-19 en Barranca Bermeja. En este momento ya van 3,449 padres de familia que han llevado a sus hijos entre los 3 a 11 años a vacunar y seguimos avanzando con el Plan Nacional de Vacunación. Por eso estamos reiterando a los padres de familia ese llamado a proteger a sus hijos. Recuerden que la vacunación es segura, es gratuita y pueden acceder fácilmente en cualquiera de los puntos de vacunación autorizados. Estoy aquí en el Hospital Magdalena Medio trayendo a mi sobrino a vacunar y les hago la invitación para que todos nos coloquemos la camiseta y contribuyamos a mitigar esta pandemia. La vacuna sí sirve y debemos protegernos nosotros, nuestra familia y todas las personas que están a nuestro alrededor. Es importante vacunarnos para tener protegida a nuestra familia.